Más de 50 años en el mercado. Estamos en el Yauri 460 entre Joaquín Núñez y José María Montero. La romana es pura calidad. Volvió el clásico del periodismo uruguayo. Fox Sports Radio Uruguay. En su quinta temporada. No te lo pierdas a las 19 horas por Fox Sports. No camines mucho. Pasa por Autorrepuestos Lucho. Todas las marcas, todos los modelos en Lucho Repuestos. Representantes de la línea de lubricantes Bison. Calidad alemana con los mejores precios. Empropios y Presidente Oribe. Con envíos a todo el país. No camines mucho. Pasa por Autorrepuestos Lucho. Atenti. Abre sus puertas goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de Fútbol 5. Fútbol 7 y Básquetbol. Goleadores. Salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estación a viento propio. Goleadores. 2-4-8-2-21-21. 0-9-3-3-9-9-0-27. Tomás Govenzoro 29-15. Atrás del frigorífico modelo. No estoy muerto. No estoy muerto. Continuamos en Tirando Paredes en la mañana de Radio 1010. Estamos emitiendo por tirandoparedes.com.uy. Esta nota, esta entrevista en vivo, cosa que mucho agradecemos con Wilmer Valdés, el presidente de la asociación. En un ratito estará colgada en YouTube para que ustedes puedan también disfrutarla, observarla y sacar sus propias conclusiones. Entonces, arranco de esta manera, dice mi pasión, mi compromiso en lo que es el proyecto Avanzar 2018-2022, que es de alguna manera el proyecto de Wilmer Valdés. Dice lo siguiente, cuando los recursos son pocos y las barreras son muchas, hay que redoblar la fuerza para salir adelante. Esto lo aprendí en mi infancia. Allí en Tala entendí que los logros se festejan, pero jamás hay que perder el hambre por hacer, por construir, por intentar ser mejor, sin pausa. Conformarse jamás, por eso escribo esto. Estoy acá para rendir cuentas y anunciar un proyecto que consolide el camino que ya empezó. El fútbol uruguayo puede ser muchísimo mejor, muchísimo. Y tiene todo lo que no se compra en un comercio, pasión, talento, clase mística. Es la unidad de todos los que amamos este deporte, reflejados en un liderazgo testadudo y serio, con fuerte institucionalidad, transparencia y profesionalismo, lo que llevará al fútbol uruguayo a recuperar su merecida gloria. En estos cuatro años hemos comenzado a transitar ese camino. El fútbol es ahora más independiente, más integrado, más protagonista en su sociedad. Su selección enorgullece y compromete. Y estamos superando prácticas y visiones que ya deberían estar perimidas. Pero falta mucho todavía. Nuestro fútbol está hoy en un punto de inflexión. O consolidamos este camino y construimos todos juntos la gloria del siglo XXI. O retrocedemos, no hay que retroceder. Por eso, por esta gran pasión de todos, aquí firmo mi compromiso, la firma del propio Wilmar Valdés. Wilmar, un gusto saludarte. Bienvenido. Gracias por estar. Buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno. Y más en vivo. Y más en vivo. Ahí está. La nota más linda. Exactamente. Bueno, así arranca tu proyecto. A ver, decinos cómo escribiste esto, cuándo lo escribiste, cómo se te ocurrió, si lo charlas con algún amigo, si te sale a vos, te sentás y lo pones a escribir, si hace tiempo lo venías de alguna manera meditando. Porque yo digo algo, ¿no? Cuando vos presentás un proyecto así como este, que está muy bien presentado, la tapa, la forma, la manera. Ahí Fabián le está sacando alguna foto para las redes sociales. Pero también creo que la introducción es importante. De lo que vamos a ver o a leer justamente en ese proyecto. ¿Cómo surgió la idea de armar esto que yo acabo de leer? Y bueno, ¿cómo surgió? Primero que, lógicamente, la introducción que leíste es más que un proyecto, es decir, evidentemente es la introducción al proyecto. Sí, sí. Y es un sentimiento, ¿no? Y lo comenzamos a diagramar, evidentemente. Primero, por supuesto, uno piensa tantas cosas cuando está en un cargo de esta naturaleza y además tiene tanta pasión, tantas ganas de hacer cosas que, bueno, que comienza a repasar, por un lado, lo que hizo durante cuatro años y medio, o casi cuatro años y medio. Y por otro lado, bueno, también empezamos a pensar, digo, bueno, ¿cuántas cosas hay por hacer? ¿Qué es lo que hicimos malo? ¿Qué es lo que corregimos? ¿Qué es lo que no hicimos? Pero, en definitiva, es decir, lo que motivó a realizar y un poco a escribir estas líneas es también que era importante para nosotros, bueno, decirle a la gente, a los clubes, por supuesto, que son los que votan, pero también a la gente, nuestra visión, primero, de cómo transitamos el camino de estos cuatro años y medio, de lo que hemos transitado, de lo que hemos hecho, y también de lo que da por hacer. Creo que es importante tener una propuesta y, en definitiva, es decir, nosotros ya hace tiempo que presentamos esta propuesta. Y, bueno, es lo que estamos discutiendo. O sea, por lo menos, desde nuestra óptica, lo que pensamos discutir es esto, más allá de las visiones críticas que haya, o de diferentes visiones o de diferentes aspiraciones que haya. Sí, hay una realidad que me parece muy interesante. En todos los últimos tiempos se habla de la profesionalización. Y a mí me parece que esta es la primer carrera en una lucha electoral a la presidencia donde los tres candidatos presentan su librito con su proyecto. Sí, sin duda. Que no digo que esto no haya pasado en el pasado con algún candidato puntual, pero digo, en esta, los tres... No lo recuerdo, no lo recuerdo. Yo creo que esta sí es la primera vez donde todos los candidatos presentan. Exactamente. Y nosotros, en definitiva, cuando tomamos la decisión, fuimos los primeros en anunciar y en tomar la decisión y, además, en presentar este proyecto. Y, bueno, por eso también estamos satisfechos de la forma que lo estamos comunicando, no solamente con ustedes, con la prensa, también con los clubes, por supuesto, porque todos los clubes se los tienen, sino también con la gente. Bien, perfecto. El primer punto dice un fútbol independiente. ¿El fútbol hoy todavía no es independiente? A ver, del todo no, porque evidentemente quedan cosas por resolver, digo, sobre todo en la liga local donde hay que mejorar muchísimas cosas. Creo que es el punto central del programa, de mirar ahora sí hacia adentro. Yo he dicho en las últimas horas, en algunas entrevistas que me han realizado, que, bueno, que hay que hacer un poquito de historia de nuestra gestión. Nosotros tomamos la decisión de huella de fútbol en una situación de crisis política, institucional, también económica, financiera, por diferentes circunstancias. Esto no estoy hablando de echar culpas a nadie. Simplemente una realidad, un dato... Una asamblea muy particular. Una asamblea muy particular. Vos estabas sentado contra... A ver, mirando de atrás, viste, los periodistas, le contamos a la gente... Donde se sienta Rambla, Junior, no voy. Donde se sienta Rambla. Entonces, vos lo mirás de atrás, vos estabas en la asamblea hacia tu izquierda. Exacto. Y en un momento determinado que se venía, que se iba, que salían, que entraban, en ese momento un representante de Anubio que dice en la asamblea, me bajo de la posibilidad de ser presidente. Bueno, ahí hay un grupo que charla contigo, vos estabas sobre un sector de al lado de Rentita, donde hoy está Rambla, y ahí surge todo lo que termina siendo esa noche una especie de, digámosle, provisoriato, donde vos arrancás como presidente. Sí, sí, exactamente, porque el doctor Sebastián Boussá había renunciado hace un día anterior o hace dos días. Vos llegaste a esa asamblea sin tener idea que ibas a terminar siendo el presidente. No, ni idea, ni la más pálida idea. Aparte, además, lo mío fue muy particular, porque en definitiva yo no había participado en ninguna reunión previa. Sí, sí, lo tengo claro. En nada, o sea, estaba en mi club, sobre todo en ese momento estaba manejando la parte deportiva, me dedicaba a la parte deportiva, pero lógicamente por mi experiencia también en la asociación como delegado muchos años y como presidente del club, lógicamente que cuando hay temas políticos importantes me convocaban. Entonces, en la asamblea se había mencionado previamente en el mismo día pero un famoso almuerzo que se hizo en el Favón, no sé si lo recordás. Sí, claro, con todos los clubes. Exacto, de ahí me convocaron y propusieron mi nombre como posible integrante del posible Ejecutivo que fuera a nombrar esa noche para sustituir precisamente a las autoridades anteriores. Y bueno, como vos decís, la historia derivó en que terminé como presidente. Yo sabés algo que te valoro, yo lo quiero decir públicamente. En estos cuatro años llegaste de esa manera a la UF. Yo puedo compartir una cosa porque esto es materia opinable, el fútbol es materia opinable. Pero te preocupaste por aprender lo que todavía te faltaba para consolidar el trabajo que he venido desarrollando. Y a mí me consta eso, pero no me consta por vos que hablamos una vez cada tanto. Me consta por otros ámbitos porque uno es periodista y habla con 25 millones de personas en el día. Entonces yo creo que ahí hay una preocupación tuya a lo largo de todo este proceso, de todo este camino. Yo siempre digo, lo he dicho, este Ejecutivo que entró por la ventana del baño, porque era una situación coyuntural muy particular, logró hacer un camino que hace hoy que está plantado, posesionado, acompañado justamente por el tema de los jugadores, que la selección siga a nivel deportivo consiguiendo resultados interesantes. Pero hay un proceso de aprendizaje. Tengo el apoyo de los clubes también, acompañado, porque están queriendo ver como nosotros no tenemos el apoyo de los clubes. Sí, bien. Entonces digo... ¿Tenés el apoyo de los clubes? Sí, sí, tengo el apoyo de varios clubes, obviamente. Y bueno, y hay otros que, para mí la lectura política en este momento es que los votos que por ahí no tengo, hay algunos clubes que no votan, digo, no son contrarios totalmente a la gestión. Esa es la realidad, yo lo siento así, porque he hablado con los clubes y hay algunos que supuestamente decir no votarían, pero realmente decir no es que manifiesten descontento total, sino que marcan algunas diferencias, algunos matices. Bueno, eso es otra cosa, estar en contra. Entonces por eso yo me encargo de decir que a veces se pretende hacer ver como que nosotros solamente tenemos el apoyo de los jugadores, el apoyo por ahí de una buena parte de los clubes. Lo que pasa es que a vos como Ejecutivo, como Presidente, te están haciendo las mismas críticas que le hicieron a Sebastián Bausá. Cuando salió a Sebastián, ¿sabés lo que le decían? Le decían, vos dirigís mirando la selección y no dirigís mirando los clubes de la UF. Y a vos, cosa que fue errónea, y a vos creo que es lo mismo, es erróneo. ¿Qué hacen? ¿Te dicen lo mismo? Después de cuatro años y medio creo que estamos, desde ese punto de vista, estamos con el mismo pensamiento a nivel de clubes, ¿no? Esa es la realidad. Y yo comparto contigo, creo que es una visión equivocada, porque nosotros también tenemos elementos para demostrar que es equivocado. Pero además, a ver, las críticas son normales. Vos fíjate una cosa, que nosotros venimos en una historia política siempre complicada de la asociación, porque no es de ahora, ni es de antes, ni es de la época de Sebastián Bausá, sino de la época también del doctor Corvo, de la época anterior. O sea, siempre la historia de la asociación, políticamente, siempre fue complicada, nunca fue fácil, ¿no? Pero estar cuatro años y medio en el poder, y como Presidente de la asociación, junto con mis compañeros, es claro que vos tuviste un camino, transitaste más con temas complejos, con temas complicados que se dieron, tuviste que decidir temas en determinados momentos importantes, tuviste una visión del fútbol. Entonces, lógicamente, el que viene nuevo es como la política nacional, el que viene nuevo tiene todas las propuestas y quiere convencer porque va a hacer tal cosa. Nosotros, es decir, lo que tenemos es que tenemos cuatro años y medio recorridos, entonces, ya saben perfectamente, es decir, dónde son por ahí las críticas que tienen que hacer y a su vez, evidentemente, utilizan eso bien utilizado, digamos, como estrategia política, digamos, precisamente para que no sea reelecto. Bueno, vamos a profundizar un ratito en ese tema, sobre lo que algunos clubes dicen y cuál es la visión tuya de ser confirmado nuevamente, Presidente. Vos arrancás el proyecto diciendo fútbol independiente y dice lo siguiente, con una asociación que sea dueña de su propio destino, sin depender de gobiernos, empresas o personas. ¿Es difícil no llegar a depender nunca de gobierno, empresas o personas? Sí, no, no es tan difícil y yo creo que la asociación, hoy, hoy, la asociación, digamos, como Asociación Uruguaya del Fútbol, como institución, es decir, lo ha logrado, yo siento eso. Lo que pasa es que hay que reafirmar algunos conceptos también para el fútbol local, y cuando digo fútbol local digo para todo el fútbol en todo el país, que hay que reafirmar algunas reformas, que algunas vienen siendo implantadas, aunque no se han votado, y profundizar otras que ni siquiera se han comenzado a charlar, para que realmente decir el fútbol tenga un destino propio. Cuando yo digo un destino propio, lo que quiero decir es que el fútbol debe depender absolutamente de sí mismo en su organización, en su estructura, en su estructura política, en su estructura económica, en todo eso, porque hoy por ahí todavía hay algunos pasos que hay que dar, en los cuales, sobre todo el aspecto de la liga local, necesita de esa independencia, pero no, independencia entendida en el buen sentido, es decir, independencia en el sentido de tener la cabeza limpia, clara, para discutir los temas que hay que discutir, sin preconceptos, sin compromisos previos, es decir, eso es lo que digo yo, tomando las posiciones intelectualmente, honestamente, para poder discutir y para poder llevar adelante, es decir, las reformas que hay que llevar. Y todavía nos falta que un paso, es decir, que se ha dado en materia, en otros temas se ha dado, como es, por ejemplo, decir, todo lo tiene que ver con la responsabilización de la Selección Nacional, la imagen de los futbolistas, bueno, el desarrollo de los proyectos que se hace a través de AUF, es decir, todo eso la AUF lo hace en forma, es decir, independiente, tomando sus decisiones, digo, y lo que, el concepto de independencia es en ese sentido, digo, pero evidentemente que uno siempre tiene que tener el relacionamiento y vinculaciones, tanto con el gobierno, con los gobiernos de turno, por supuesto, como también con los empresarios y las empresas, eso es clarísimo, porque en un mundo de hoy, donde necesitas de todos los actores, actores públicos, privados, para desarrollar un fenómeno y un deporte tan importante para Uruguay como es el fútbol, evidentemente necesitas de todo. Claro, ¿cómo haces para, a ver, para lograr esa independencia, cuando vos tenés, me refiero al tema de lo que le pasa a los clubes habitualmente, que es el déficit prácticamente semanal cuando son locales, y vos ves los gastos que generan los partidos y en el tema seguridad, entre otros rubros, ves erogaciones realmente fuertes, ¿por qué? Porque tenés un ministerio interior que te dice, si vos no ponés guardia de seguridad dentro de las canchas, dentro de los estadios, y no contratás a esta guardia fuera de los estadios, que es la del ministerio, nosotros no te ponemos la policía, y eso te genera un gran problema a la hora de poder fijar un partido. Entonces, ¿cómo haces para lograr esa independencia cuando el ministerio interior, y esto arranca de un protocolo de hace muchos años atrás, un insólito protocolo que se terminó aprobando, te genera una gran dependencia porque decís, para partidos que no te llevan más de 100, 150, 200 personas, tenés que armar tú una estructura a nivel de policía afuera y de seguridad adentro, que resulta un gasto enorme para los propios clubes que son locales. Sí, bien, a ver, en ese punto digo, nunca podés actuar de forma independiente, independiente, porque la seguridad pública, es decir, evidentemente, es decir, la tiene el ministerio del interior, es la competencia. Es decir, su competencia es esa, la seguridad pública. En consecuencia, es decir, siempre vas a tener un vínculo y un relacionamiento. Cuando yo digo independencia, digo referente a otros puntos. Para mí, el primer punto, que es un eje central de mi programa, es claro que hay que atacar algunos temas a nivel, o un tema a nivel de organización de liga local, que es la renegociación de los derechos de televisación, audiovisuales, de marketing, mayendising, con un nuevo modelo, con aumento de ingresos, por supuesto, pero con un nuevo modelo también de cómo llevar adelante el producto. ¿Cómo lo haces más independiente tomando en cuenta que tenés, siguiendo este concepto de independencia, un contrato que tiene determinadas características que te vincula hasta los 25? Ese es el gran desafío, nosotros ya hemos hablado con Casal de este tema, hemos discutido muchísimo este tema, y él sabe perfectamente que, si yo soy reelecto, voy por ese tema, y que tenemos que sentarnos a conversar, precisamente, de ese tema. Evidentemente, hay derechos adquiridos porque hay un contrato vigente, pero hay que modificar una estructura comercial, yo estoy hablando de la parte comercial, una estructura comercial, digo que así no funciona. Donde la Asociación Uruguaya de Fútbol, es decir, es la dueña del producto y, sin embargo, cedió todo y no tiene injerencia absolutamente en nada. Lo único que tiene injerencia es la realización de los campeonatos. Pero después, es decir, en cómo llevar adelante el producto, cómo promocionarlo, digamos, o sea, cómo poder difundirlo y mejorarlo desde el punto de vista de técnicas, que, lógicamente, es decir, yo no sé, pero hay empresas especializadas que saben, y también la propia empresa lo sabe, pero hay que ponerle, es decir, energía, cabeza, y hay que querer hacer eso. Digo, porque, en definitiva, hoy el fútbol es un producto televisivo. Si nosotros acá no nos... La verdad es que... La venta de entradas y la poca gente... Claro que sí, que las entradas son, evidentemente, también un aporte más a lo que significa la recogración de los clubes. Pero en el mundo, y acá también, el grueso de los ingresos, es decir, lo marca los derechos de televisación y, sobre todo, para los equipos menores. Claro, lo que pasa es que, a ver, con la responsabilidad de los clubes que levantaron la mano en cada una de las prórrogas, a excepción de Liverpool, que nunca lo votó, fue el único que siempre, en todas las extensiones, nunca lo votó, insólitamente hoy recibís el 30% de un negocio que es tuyo y no, de repente, el 65% o el 70%. Yo hablaba con el presidente de Rentistas, hace unas horas, con Burtin, a quien le tengo un aprecio muy grande, tuvimos una discusión fuerte en determinado momento, pero es un tipo que respeto porque lo conozco hace muchos años. Y él me decía, dice, mira, piso, más o menos el presupuesto de Rentistas me dio los detalles, alrededor de 40.000 dólares. Dice, ¿sabes cuánto nos paga la televisión? Ocho. Entonces, digo, la televisión te está pagando la quinta parte, cuando debiera ser el 70% o 75% de tu presupuesto. Entonces, hay algo ahí que está desbalanceado, Wilmar, que es cómo se distribuyen los recursos, pero tenés un contrato firmado, enganchado hasta el domingo. ¿Cómo hacés para cambiarlo? Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Es decir, nosotros hemos adelantado caminos de sentido en conversaciones. Además... Después de que se ha charla en Anocena... Déjame terminar un segundito. ¿Por qué es el gran desafío? Porque precisamente nosotros, como queríamos hacer esto y escribir esto para los años próximos, fue que nos negamos el año pasado, en el mes de septiembre, y también antes de ir al mundial, cuando nos plantearon precisamente un nuevo negocio, una nueva estación del contrato... Hasta el 2030. ...a cambio de más dinero. Nos negamos por eso. Porque precisamente queríamos hacer esto y plantear esto. Claro. Y, es decir, Casal lo sabe, porque lo conversamos, porque lo discutimos, y yo creo que hay que seguir hablándolo y discutiéndolo hasta llegar a un punto de acuerdo. Es decir, porque si no, el sistema no va a funcionar, no solamente conmigo, si no, no va a funcionar con nadie. Sí. Lo tenemos claro, porque es un sistema que tiene 20 años y que por algo estamos donde estamos. Porque alguien dice, ahora pone, digamos, en contraposición, es la selección rica y los clubes pobres. Perdón. Hace 12 años atrás, los clubes también eran pobres o estaban fundidos, como algún presidente dice, y la selección también estaba fundida. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Que la selección, que la organiza también la ciudad de Uruguay de fútbol, es decir, la selección cambió con un proyecto serio, con un proyecto ordenado, con objetivos claros, con normas claras, y el fútbol local no cambió. Entonces, lo que tenemos que hacer, precisamente, es tomar como modelo, en los aspectos que hay que tomar como modelo, para intentar replicarlo aquí en la liga local, y se puede. Se puede. De aquella charla famosa que tuviste, de alguna de las que has tenido con Casal, que creo que fue en Eduardo García, en Arosena, que acá dijimos que en un momento se levantaron las formas de hablar y una serie de cosas más. ¿Volviste a reunirte con él? No, no. La última reunión que tuve fue antes de la Copa del Mundo, precisamente, discutiendo ese tema, el tema de la posibilidad de un nuevo negocio, de cifras, de cómo... Y no se pusieron de acuerdo. No, porque, lógicamente, la diferencia está precisamente en cómo hacerlo, en las formas, en los procedimientos, más allá de que, me dejó claro también en esa reunión, o sea, que hay conclusiones, es decir, hay una diferencia importante de dinero para invertir, o sea, que Casal quiere invertir un dinero importante, o sea, bastante más de lo que se está pagando, pero bueno, yo lo que digo es que no es solamente eso. O sea, por supuesto, para los clubes, ni qué hablar, es decir, eso es la vida y eso fue... Y yo lo entiendo, yo tengo que pensar un poquito más allá. Yo tengo que crear, o sea, por lo menos tengo que pensar en un sistema que realmente funcione de acá a cinco años, por ejemplo, en una forma estabilizada... Empezando por algo mínimo, que las cosas se escriban. Exactamente, que las cosas se escriben, una de las grandes diferencias es eso, o sea, hay algo escrito para poder discutir, y yo decir, bueno, esto sí, esto no, contraponer, o sea, contrapropuesta, que son los elementos normales de cualquier negocio, o sea, es cuando vos vas a comprar una casa o un auto, vos ves una casa o un auto y le decís, bueno, mire, cómo está la casa, la característica de la casa, el precio es tanto, forma de pago, no, yo te pago tanto, es decir, a eso me refiero. Hay un compromiso de compraventa, compromiso de lo que sea, de un negocio siguiente, que hace que las partes durante un tiempo se comprometan a trabajar sobre eso, es algo elemental, sin embargo, pareciera que en este tema de los derechos del fútbol del ámbito local, todo tiene que ser por vía oral, no, yo te doy esto, hacemos esto, papapá, 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 y nunca hay nada escrito. De hecho, esta extensión hasta el 2032, a usted nunca le llegó por escrito. No, nunca. Por eso. Esa es una gran diferencia, y yo creo que eso tiene un efecto, lo que nosotros tratamos de implantar, no es solamente, digo, por el tema del procedimiento, la forma en sí que creemos que corresponde, sino también por el concepto nuestro de cómo se deben hacer las cosas, de cómo se debe actuar, es decir, en todo este tipo de temas. O sea, actuar de una forma profesional. Cuando nosotros salimos a vender los esponsos de la Selección Nacional, previamente tuvimos, que nos criticaron porque demorábamos, tuvimos un año sin vender, bueno, tuvimos unos años sin vender por una cosa muy sencilla. Es decir, primero estudiamos, es decir, mandamos a hacer un estudio para ver realmente qué, para valorar el producto, y además, cuáles eran las estrategias comerciales que nos aconsejaban, es decir, para hacer valer ese producto. Claro. Es decir, después que tuvimos ese estudio, bueno, nos pusimos precisamente, es decir, a tratar de aplicar las estrategias que nos habían recomendado gente especializada. Y bueno, es decir, los hechos nos dieron la razón, porque todo eso que se llevó y que hoy por ahí se quiere, digamos, se quiere menospreciar, o se quiere desprestigiar, como es una cosa que venía de antes, y todo lo demás, yo siempre digo, yo no me he visto con ropa ajena. Es decir, el ejecutivo de Corvo se logró una mejora importante, porque fue la primera vez después de la época de Figueredo, se sentó a renegociar algunas cosas. Claro, el famoso convenio transaccional. Claro, y aquel fideicomiso que de alguna manera le permitió cierto oxígeno. Y aquel fideicomiso que ahí comenzó el verdadero camino. Fue con Corvo y Adrián Lezzi. Exactamente, con Corvo y Adrián Lezzi, que comenzó el verdadero camino de empezar a pensar en otra cosa y a buscar mecanismos para ser un poco más independiente. Claro. Y después, por supuesto, vino el ejecutivo de Sebastián Pauzá, que ya sabemos todo, o sea, digamos, decir que no alargó el contrato, digamos, no prorrogó el contrato respecto a la selección. Y eso sí nos permitió a nosotros, por supuesto, saber que a partir del 31 de diciembre del 2016, es decir, evidentemente, si estábamos frente a un producto que podía ser importante. Ahora, lo que yo digo, después tienes que dar los pasos precisamente necesarios para consolidar que ese producto realmente termine como está terminando. Pasa que acá te critican todo. No, 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 pero digo, a mí no me molesta que me critiquen eso, simplemente digo, es importante aclarar para la gente porque quedan esos titulares, ¿viste? Y resulta que parece que... Hay algunos que te critican y dicen, en este proceso que estás explicando, que para mí es correcto, a ver, hay un punto de inflexión que es aquella famosa oferta de Nike que traen los jugadores. Yo lo que digo es que a muchos dirigentes que critican no se les cae una idea, no te traen una propuesta de nada, tuvieron que ser los jugadores que trajeron esa propuesta de Nike. termina subiendo, digamos, lo que paga la empresa que tiene los derechos que hace de intermediario con Puma, de 5 tuvo que subir a 25 porque tenía la chance de igualar. Algunos clubes dicen, aquello pasó por asamblea, ¿por qué el resto de lo que se fue trabajando en la sponsorización de la selección? Eso es una gran mentira, una gran falsedad. ¿Pasó por la asamblea? Sí, 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 totalmente, o sea, la sponsorización pasó por la asamblea porque así lo marca el estatuto. Tengo las actas de asamblea y además otra de las cosas que no se dicen, vos que sos experiente en este tema del periodismo deportivo y la política de la selección de fútbol, recordarás que en muchas épocas se discutía que el acta no reflejaba, o sea, no en mi caso, no en mi presidencia. El acta no reflejaba lo que se decía en la asamblea. Bueno, perfecto, este ejecutivo ya hace dos años implantó el sistema de taquígrafo, o sea, es como en el Palacio de la Asamblea. Sí, 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 me gusta. Nosotros contratamos un taquígrafo para cada asamblea para que no haya discusiones. Entonces las asambleas reflejan fielmente lo que cada presidente... Vos lo que decís que hay actas que demuestran que pasó por asamblea el tema de la sponsorización... Lógicamente, pero sí pasó por la asamblea. Lo que no pasó por la asamblea porque no es competencia de la asamblea, por más que, o sea, una de las críticas es igual yo lo hubiera pasado, ese es otro punto de vista. Pero no... Una cosa es decir que Andy está adultario, es el convenio de los derechos de imagen con los futbolistas de la selección nacional que no fue sometido a la votación de la asamblea, pero sí fue llamada una asamblea informativa en la cual también hay actas en las cuales, es decir, se establecieron los parámetros del convenio y en esa reunión informativa o asamblea informativa participaron los doctores Ariel Rec y el doctor Matías de Freita que fueron los asesores de la AUF en materia de derechos de imagen. Y en esa asamblea informativa ¿se informó de cuál era el negocio que se hacía por derechos de imagen con los jugadores, por ejemplo, de la selección? Claro, lógicamente. O sea, que fue para eso. ¿Lo del partido este famoso de los jugadores se informó en esa asamblea? Sí, se informó, se informó los parámetros fundamentales o los parámetros más importantes y principales de lo que era precisamente el convenio de imagen de los jugadores. O sea, fue explicado también. ¿Y por qué hacen aparecer ahora como que eso nunca se dijo? Bueno, no sé, porque hay un tema también, digo que hay algunas reuniones de los cuales hay algunos temas que interesan y otros que no. Yo recuerdo alguna reunión en que, bueno, tuvieron escasa concurrencia, no recuerdo si fue esa, pero sí recuerdo por ejemplo cuando nosotros mandamos hacer el informe sobre el fútbol local, sobre la valorización del fútbol local, porque después que terminamos todo el estudio de la, digamos, de la selección nacional, mandamos también hacer un estudio profesional acerca de la valoración del fútbol local. Yo recuerdo también que había muy, había presidentes pero había pocos, no estaban todos. Entonces, digo, a veces... Vos hablás del día que se presentó por parte de Media Pro, pero uno se levantó y se fue. Sí, sí. No, no, terminó el estudio y los que estaban, bueno, se levantaron y se fueron. Entonces, y algunos no vinieron. Entonces, a ver, cada uno pone el interés en lo que realmente piensa que le corresponde, piensa que le interesa. Contémosle a la gente, Wilmar, dentro de los acuerdos que hay por el derecho de imagen con los jugadores de la selección, se acordó un partido que no necesariamente es el partido de Francia. No, no es el partido de Francia. No es el de Francia. No sé por qué surgió esta información, digo que los jugadores tienen derecho a organizar porque algunos dicen que los jugadores tienen la chance de elegir cuál partido va a ser. No, no, es el acuerdo. O sea, por ejemplo, los jugadores habían elegido la fecha, un partido de la fecha FIFA de marzo, llegamos a un acuerdo en el cual, como la fecha de marzo era la China Cap y era un ingreso importante para la selección, llegamos a un acuerdo que no fuera ninguno de esos partidos y bueno, y eligieran otra fecha. La fecha creo que eligieron, no me acuerdo si es esta de septiembre o creo que es un partido en octubre, que es la que le corresponde. Yo te quiero ser... Eso es volcado a la mutual de Francia. Claro, ahí está. Yo quiero ser claro conceptualmente. Yo critiqué alguna vez que el acuerdo que se tenía con Tenfield le daba tres partidos por año a Tenfield. O sea, la asociación ponía un montón de cosas y Tenfield se llevaba el dinero producto de un acuerdo firmado. Ahí está. Entonces, yo cuando me entero de esto, lo primero que hago, le digo, si acá hay un partido para los jugadores, yo siguiendo el mismo razonamiento lo tengo que criticar. Ahora, cuando a mí me dicen que lo recaudado de ese partido va derecho para la mutual uruguaya de futbolistas profesionales, para los jugadores del ámbito local, es donde yo te digo, bueno, ahí te la llevo, ahí entiendo que los jugadores hayan peleado por esto y lo vuelquen a la propia mutual. Sí, sí, sí. Ese es el compromiso que Diego Godín asumió precisamente con la mutual uruguaya de futbolistas profesionales, porque me lo dijo a mí, lógicamente, de volcarlo a precisamente a la organización de la mutual uruguaya de futbolistas profesionales. Ahora, a mí no me molesta que me critiquen el acuerdo, digo, pero que me critiquen el acuerdo en el sentido de que me digan, bueno, yo si hubiera estado hubiera hecho otra cosa, no hubiera acordado, le hubiera dicho que no. Son temas opinables, son visiones que lógicamente, es decir, son respetables. Claro, lo que a vos te molesta, y yo creo que está bien que te moleste, porque le pueden pasar a cualquiera, es que te digan que hay como una cierta inmoralidad en este sentido, o lo que dijo ya, que es un disparate, el presidente de Juventud de las Piedras, lo que pasa es que con el presidente de Juventud de las Piedras, cuando a mí... Yo te digo, eso está en la órbita penal. Está bien, está bien, pero es un hecho que pasó hace pocas horas y es real. Pero no, digo que... Yo lo que digo es que cuando a mí el presidente... Porque está en la órbita penal y yo no estoy diciendo que hable del tema, te estoy contando que cuando a mí el presidente de Juventud de las Piedras me critica, como periodista, que sé que lo hace en varios lados, para mí es un elogio. O sea, que Yamandú Costa me critica a mí, a mí me eleva desde el punto de vista personal. ¿Me explico? Porque yo sé quién lo dice y cómo se ha conducido justamente en distintos ámbitos. Pero esa es una realidad. Eso es lo que de alguna manera a vos te terminó incomodando y te terminó molestando estas horas. No, claro. Yo acepto las críticas, pero no acepta lo otro. Yo acepto las críticas, siempre. Por eso. Siempre fue... Este ha sido un ejecutivo de puertas abiertas. Hay gente que dice lo contrario, es decir, primero, no sé por qué dice lo contrario y en segundo lugar me imagino que será como una estrategia política. Pero nadie puede decir que este ejecutivo no ha sido de puertas abiertas. Esa es la realidad. Es decir, cada vez que hay un problema, un tema, se ha planteado, se le ha buscado una solución. Cuando se puede solucionar, se soluciona. Cuando no, no. Digo, este ejecutivo sí ha sido independiente de sus decisiones. Ha sido un ejecutivo que ha cumplido, o sea, con el estatuto, de acuerdo a los temas que tienen que pasar por asamblea, pasan por asamblea. Los que no tienen que pasar por asamblea no vamos a preguntar, asumimos la responsabilidad. Eso significa personalidad, eso significa interés para tomar los temas y asumir la responsabilidad que hay que asumir, porque eso es lo que tiene que hacer un ejecutivo y un presidente de la compañía de fútbol. Y después, por supuesto, que esté sometido a crítica, ni que hablar que va a estar sometido a crítica. Pero nosotros resolvemos lo que tenemos que resolver. Hay algo que le rechina a la opinión pública que es este famoso tema del tanque, de que tenga los derechos políticos, los derechos económicos. Y bueno, pero yo te lo contesto muy sencillo. Mira, ahora tenemos un problema, hay tres candidatos, ¿no? Tres candidatos. Tenemos un problema de cómo los tres candidatos, por supuesto, en una votación donde es tan pequeña con 17 votos solamente, si hay tres candidatos, en primera vuelta, por diferentes motivos, no vas a llegar a 12. por simpatías, por compromisos, por necesidades, siempre se reparten los votos, se dio los votos, sea que necesita más o menos, pero se distribuye los votos. Entonces es muy difícil llegar de 17 a un pueblo de 12 con tres candidatos, ¿no? Sí. Nosotros hace un año y medio promovimos una reforma del estatuto de la Asamblea. Que la famosa asamblea que sigue en cuarto intermedio o en extensa. Exactamente. La ciudad y medio que está en cuarto intermedio. Empezó el 30 de marzo del 2017, empezó esa asamblea y todavía sigue la asamblea. Se abre ese tiempo otra vez, Sí, sí. Exactamente. Bien, se formaron, ya van tres comisiones formadas, renovándose las comisiones, con discusiones. O sea, esa reforma de estatuto se dijo, varios presidentes yo escuché decir, de que era, porque como se integraba la OFI, la OFI votaba en la próxima elección de la AUF, es decir, era para reelegirme a mí, que yo la impulsaba, nosotros la impulsábamos para reelegirnos, porque supuestamente tenía el apoyo de la OFI. Bueno, esa reforma de estatuto tiene precisamente, es decir, un montón de aspectos importantes para la vida de la ciudad de Guaya de Fútbol. entre ellas, establecer un procedimiento, es decir, más reglamentado, más serio respecto a las elecciones. De la elección del presidente. De la elección del presidente, donde... Donde hoy tenés un vacío normativo tremendo. Un vacío normativo tremendo, porque no prevé alternativa para, sin caso de que se vote y no haya el cuoro necesario. ¿Y qué va a pasar si pasa eso hoy? No, pero te quiero explicar. Vos me dijiste lo del tanque, bueno, yo te digo, o sea, lo del tanque precisamente está en los reglamentos de la AUF. Por algo hubo... Y digamos algo, son los propios clubes que terminaron levantando la mano y votando. pero claro, el reglamento de la AUF lo hace la asamblea de clubes. Hoy clubes que te critican a vos por el tema de que se gobierna hacia la selección y no hacia los clubes, son clubes que por acuerdos previos determinados levantaron la mano para que el tanque siguiera en esta condición y tuviera este año la posibilidad de tener derechos políticos y económicos y no así deportivos porque no juega. No es que levanten la mano para que el tanque siguiera, es que hay un reglamento que se interpreta de que realmente si el tanque tiene estos derechos. Ahora, lo que está mal es... Sí, pero hubo una interpretación ahí en un momento determinado donde se generó, incluso hicieron la consulta respectiva a la comisión de reglamento. No, no, pero hicimos la consulta de la comisión de reglamento porque hubo un grupo de clubes que estaban en desacuerdo y nosotros, es decir, hicimos la consulta de la comisión de reglamento. Es decir, después, la resolución fue confirmar, digamos, lo que está pasando hoy, la situación del tanque y esos clubes fueron al tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones votó 6 a 1 a favor de esta situación. O sea que hay un reglamento que ampara esta situación. Ahora, lo que iba es que en esa reforma estatutaria conlleva también una reforma de todos los reglamentos de la AUF. Y seguramente... Y seguramente... Otro pabellón que se abre otra escuela entre rejas otra flor que no está Otro delincuente que miente, roba gobierna y se va Otra formelta en mi cabeza hace que no pueda parar de pensar Otra vez otro boca river que termina las piñas arañando el final Otro detenimiento para mi alma sin ganas Tendré que encontrar Otra gran duda Continuamos en Tirando Paredes en la mañana de Radio 10.10. A ver, Wilmar, ¿cómo hacemos para bajar los costos del espectáculo de los que son locales con el tema seguridad? Si hay una chance de hacerlo o no. Porque en realidad lo que se está gastando por parte de los clubes en seguridad es un disparate en función después de las situaciones que se dan habitualmente en distintos escenarios deportivos. Yo no digo para un partido que tenga determinada concurrencia en función de la importancia por ejemplo un clásico pero hay otro partido que la verdad tenés gente de seguridad que se mira entre ellos en la cancha y un montón de policías afuera que se mira entre ellos en los alrededores de la cancha. Entonces, ¿cómo se hace con el ministerio para bajar ese costo? No, a ver, en este tema digo, es claro que los clubes digamos, están protestando están planteando estas inquietudes digo, con razón porque hay espectáculos que verdaderamente no ameritan lo que se gasta en seguridad digo, para el riesgo que verdaderamente puede haber. Claro está que esto tiene su origen y todo tiene su historia es como cuando hablábamos de los detalles de imagen todo tiene su historia. Acá comenzamos menos 100 con el tema seguridad cuando nosotros en 2014 asumimos en menos 100 o menos 1000 no sé, a esta altura pero cuando nosotros asumimos la seguridad se hace digo, yo lo que digo es que, bueno veníamos arrastrando esa historia porque cada vez que nosotros nos juntábamos desde el 2014 que asumimos la primera reunión que tuvimos con el Ministerio del Interior acerca de seguridad es decir, siempre nos echaban en cara precisamente la reunión de la Torre Ejecutiva y nos decían que bueno, los clubes la AUF incumplió ¿por qué? en la reunión de la Torre Ejecutiva con el Presidente Mujica todos los presidentes se obligaron bueno, a ver es decir, con ese antecedente remamos el tema y en definitiva encaramos el tema de las cámaras para colocar las cámaras que en definitiva fue un proceso muy duro muy difícil digo, porque era una inversión primero de 5 millones de dólares y terminó siendo una inversión de 2 millones de dólares debido también a la firmeza en ese caso de la AUF a decir, bueno, no o sea, estamos dispuestos a ponerla pero vamos a buscar alternativas que verdaderamente nos permitan llegar a un número potable para poder ponerla las primeras empresas que aparecieron en aquel momento te pasaron una cifra enorme y después como se fueron sumando otras empresas que iban bajando costos llegaron de 5 a 2 millones nosotros, o sea, tuvimos un proceso de licitación muy, muy, muy largo muy difícil porque era un tema técnico muy complicado se hicieron bueno innumerables pruebas con diferentes empresas hasta que en definitiva si se logró abaratar el costo y bueno se logró colocar es decir esas cámaras eso conllevó también otras medidas como por ejemplo es decir ya la creación no de un departamento pero sí la contratación de especialistas en seguridad desde la AUF para es decir poder organizar la seguridad conjuntamente contra los espectáculos deportivos conjuntamente con el Ministerio del Interior y apareció ese elemento nuevo de la seguridad privada que ojo existe el mundo lo que pasa es que acá no tiene un marco jurídico que pueda hacer alguna cosa exactamente se miran entre ellos en las canchas yo miraba por ejemplo este ahora en el mundial que por supuesto es otra cosa y si ustedes miraban por televisión se te da cuenta que era todo un cordón que existía detrás de los arcos por ejemplo un cordón humano que eso no eran policías guardias de seguridad ahora claro ¿qué pasó? el tema es la racionalización y la distribución de todos esos elementos de seguridad de acuerdo a los partidos lo que está pasando ahora que hay para mí y para nosotros porque lo hemos hablado este tema con el Ministerio del Interior también una mala distribución de esos elementos ¿por qué mala distribución? porque hay partidos que sabemos que tienen poco riesgo en función de las características del espectáculo y sin embargo hay un número como vos decías importantes de seguridad y además de eso también hay un elemento que estamos discutiendo con el Ministerio del Interior que hay toda una preparación previa del espectáculo vallados policías en determinadas esquinas en las cuales en las cuales decir eso también se está cobrando y en definitiva encarece el espectáculo de todas formas nosotros tuvimos una reunión antes de de ir al mundial donde participó el secretario general del AUF el doctor Alejandro Valvi conjuntamente con otros dirigentes en las cuales se planteó este tema al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior en virtud de que hace dos años que el fútbol verdaderamente no tiene problemas bueno está dispuesto a flexibilizar sin perder los estándares de seguridad que hoy tenemos porque lo que yo digo sí bueno estudiemos bien el tema busquemos la forma en la cual no retrocedamos o sea no se puede lo que no se puede es dar un paso atrás en materia de seguridad claro lo que pasa es porque tuvimos grandes problemas sí eso es verdad es cierto también es cierto que tenés una línea muy fina entre menos problemas porque tenés la cámara de identificación facial que es un elemento que ayuda no es determinante pero ayuda ayuda pero también lo que te pasa es que la gente cada vez va menos al fútbol entonces también tiene menos problemas porque la gente deja de concurrir no es tan así yo no estoy tan de acuerdo no estoy tan de acuerdo pero la venta de trabajo sustancialmente no tan sustancialmente hay que manejar números pero nosotros no tenemos tan sustancialmente además uno ve las canchas sobre todo las chicas cada vez la ve más desierta pero las chicas las canchas chicas vamos a hacer las cosas como son salvo determinados partidos es decir siempre fue poca gente no se puede tomar los temas pues la verdad si no es imposible pero no es una mentira que hay menos venta de entrada es un hecho objetivo no es que sea una mentira que no haya menos venta de entrada o sea ha disminuido la venta de entrada pero no en los porcentajes que se dice y eso nosotros lo tenemos en un estudio y surge muchos aspectos interesantes del estudio que se hizo con la Universidad de la República y también con la empresa Marco Plus anteriormente y lo que pasa también es que se llevó a un punto en materia de seguridad tan complicado que es muy difícil revertir la situación y la percepción de la gente hace dos años que no hay un problema y un lío en el fútbol sin embargo la gente todavía sigue pensando que hay problema eso no lo digo yo surge precisamente de esos estudios entonces si será complicado el tema de seguridad y se habrá que seguir trabajando y creando digamos la situación para que en definitiva la gente esté convencida de que va a ir al estadio o va a ir a una cancha y no va a tener problemas y después hay otra cosa también a la hora de la negociación con la televisión que es la que te fija también los horarios de algunos partidos sobre todo los de los grandes también te incide el horario en este momento del año que te fijes por ejemplo a las 7 de la tarde ahí también te incide en el tema de la entrada yo ahí tengo una gran discrepancia yo ahí tengo una gran discrepancia en todas las ligas y de las de Sudamérica casi todas Paraguay Chile Argentina Brasil Colombia se televisa el 100% de los partidos de la liga profesional ¿estamos de acuerdo? sí entonces lo que digo yo es el modelo de fútbol el fútbol hoy yo no digo que no se televisa para mí me encanta el tema hay cosas que conspina por ejemplo en julio a las 7 de la tarde está bravo dejame terminar porque es un concepto es un concepto es un concepto que es decir a ver si está de acuerdo o no pero es un concepto o sea el mayor ingreso hoy de los clubes profesionales en todo el mundo es decir es la televisión es la televisión y sobre todo lo que pasa es que eso nos pasa justamente en el ámbito nuestro bueno esto nos pasa en el ámbito nuestro entonces ¿qué pasa? la gente se acostumbra es decir entonces si la gente sabe que el partido se puede terminar y la gente se vuelve a crear las condiciones va de repente algún día si se llueve como el día de hoy por supuesto no va a vender la misma cantidad de entrada ¿está? pero en definitiva está en el armado del espectáculo también hoy por hoy lo que es cierto que nuestros estadios o nuestras canchas no crean o no dan es decir todas las condiciones de comodidad que por ahí la gente quiere porque yo digo la gente es muy pasional y el fútbol está arraigado en la cultura y en el corazón nuestro pero para ir a un espectáculo deportivo hoy si vos no estás cómodo la gente no va porque todos estamos acostumbrados a la comodidad vos a los lugares que vas a digamos lugares de dispersión como es el cine o como es un teatro o sea vos lo primero que mirás digo bueno a ver ¿dónde estaciono? ¿a cuánto me queda del lugar? bueno el cine no tiene el shopping ni que hablar o sea todo el mundo va al shopping porque tiene todo ahí entonces digo hay que pensar eso está también en el cambio de modelo de mentalidad hay que salir de la década del 50 del 60 del 70 fíjate eso a ver el hinche de Peñarol el socio de Peñarol que tiene la chance hoy de tener su estadio que dice bueno me quedo un poquito lejos pero voy igual porque es mi estadio es mi casa sentido de pertenencia que hace que cuando se juega en el estadio centenario cada vez va a ir a menos gente de Peñarol y de Nacional y sientan en el parque central y el campeón del siglo como su propia casa ahora los hinche de Peñarol los socios van quieren estacionar aparecen un grupito con un chaleco que tienen todos el mismo discurso diciéndole ahora tenés que pagar 150 mangos van a tener mucho cuidado con el tema de la seguridad en decir bueno no abaratar los costos a cualquier precio hay que racionalizar pero ese no es un costo del fútbol ese es un costo del Ministerio Interior porque el Ministerio Interior si un día acordó con el fútbol que la parte de afuera se encarga de la policía del Ministerio Interior es el Ministerio Interior que tiene que meter hincar el diente en ese tipo de acuerdos de grupos que están cometiendo perdóname hechos ilícitos porque es un hecho ilícito algunos dicen que es un sector de la barra otros dicen que no pero es una realidad entonces ¿cómo conseguís vos el compromiso del Ministerio de que eso va a pasar? ¿me explico? o sea yo lo que creo que acá el Ministerio tiene que actuar más de lo que ha actuado y tiene que meterse más de lo que se ha metido y el Ministerio le ha exigido demasiadas cosas al fútbol cuando es el propio Ministerio que tiene que generar determinadas situaciones para que eso no pase bueno hay una cosa que es clara yo estoy absolutamente de acuerdo porque ese concepto yo creo que es el adecuado dentro del estadio evidentemente los clubes son responsables y la UFA responsable fuera del estadio es digamos la autoridad pública yo llego en discrepo para mí no estamos culturalmente preparados para no tener la policía todavía dentro de la tribuna tiene que estar dentro de la tribuna pero a ver a ver a ver es decir la policía puede estar dentro de la tribuna yo lo que le pido a la policía es que si cuando hay un problema precisamente en la tribuna es decir actúe actúe y bundo o sea donde está es un tema estratégico es decir yo no soy esparto en seguridad no está bien está bien pero hasta hace un tiempo atrás no entraban al estadio y lo hacían ex profeso ahora te dicen bueno estamos en lugar estratégico y si tenemos que actuar vemos si actuamos en función de la importancia del partido el fútbol hizo lo que tenía que hacer el fútbol asumió un compromiso muy importante ¿no se debió parar el fútbol en ese momento? ¿cómo? ¿no se debió parar el fútbol en ese momento? a ver algunos dirigentes dicen bueno son misiones pero después se para el fútbol está una semana y después los propios dirigentes es decir no aguanta la atacada porque hay copa libertad eso es lo que vengo discutiendo yo también con algunos dirigentes paramos el fútbol si paramos en serio vamos a parar en serio ahora después es decir hay un partido de copa libertad o un partido de copa sudamericana no entonces tenemos que jugar por la recuación a ver yo creo que hay que hay que pensar muy bien las cosas es decir hay que pensar en algunos temas hay que pensar muy bien las cosas ahora ¿qué pasa? el fútbol ahora sí en materia de seguridad está en condiciones de exigir porque el ministerio del interior le exigió al fútbol es decir el fútbol cumplió o sea eso no hay duda porque no solamente el tema de las cámaras sino también el compromiso de los clubes y sus dirigentes de ir mejorando esa situación y hoy por hoy por ejemplo nombraste el estadio de Peñarol y bueno Peñarol se ha cambiado radicalmente en ese sentido tiene una comisión de seguridad muy seria muy seria tiene que está trabajando y además las palabras del presidente de Peñarol cuando sucedió este hecho de investigar y de castigar realmente yo lo que digo que no solo tiene que ser la comisión esta que está trabajando muy bien tiene que ser mi tema sin duda sin duda o sea a ver en la parte es decir en la parte de las afueras lo que es público la autoridad la competencia la tiene el ministerio del interior por la constitución de la república no se puede sustituir claro ahora eso es un tema también que yo no le puedo le puedo decir al ministerio del interior necesitamos actuación ahora si no actúan no es un tema mío ni de nadie es decir como pasa en otras cosas en materia de seguridad te consulto como hacemos lo que te decía si nosotros estamos pensando porque venimos trabajando ese tema en del presupuesto del AUF hoy es decir esa AUF que lógicamente tiene una proyección económica distinta solventar parte de los gastos de seguridad hasta que se pueda llegar a un sistema más racional solventar parte de los gastos de seguridad para la liga local ya lo hacemos o sea desde la asociación desde la asociación en parte sobre un tema exactamente porque entendemos que es un tema muy importante es decir para la liga digo y no se puede descansar y no se puede retroceder y entendemos también que hasta que vayamos encontrando un sistema en el cual sea más racional y en definitiva duradero en el tiempo si nosotros estamos en condiciones hoy sí de subvencionar algunos gastos en materia de seguridad ¿Cómo se hace para bajar el porcentaje de las empresas privadas que venden o expenden si es que se puede capaz que no se puede la centrada para el escenario deportivo porque vos ves en los gastos fijos y hay un porcentaje de repago de AVE tiquiantel y un montón de cosas más y a su vez hay todavía un laburo en parte de ese acuerdo que hay con el gremio para con el gremio de los funcionarios personales de recaudación que también de ese partido hay un porcentaje que va para el personal de recaudación entonces ¿no es como una especie de contradicción? Sí el tema es que cuando se implantó creo que eso no me acuerdo en qué ejecutivo fue no sé si fue en el anterior o en el otro anterior pero cuando se comenzó a vender entradas por las redes evidentemente hubo un conflicto con los funcionarios de recaudación y bueno se llegó a un acuerdo en ese momento de que llevaban también un porcentaje de las entradas que se venden en la red de cobranza es claro que el tiempo ha pasado y que ha buscado una reconversión de todo ese sistema lo que es claro también digo que se han dado pasos yo creo que se le mira la parte negativa pero también hay que mirar la parte positiva pero se han dado pasos importantes y interesantes en lo que es el curso de las ventas de entradas ¿por qué? porque se le habrá de entablar sistemas en los cuales la gente pueda sacar desde su casa digamos es decir este vía internet ni siquiera en algunos casos se imprime en el papel en otros casos digo no tenés el celular en el celular entonces son cosas que se han avanzado porque hay que por supuesto ir y seguir trabajando para cada vez más encontrar herramientas que cada vez más le den comodidad al cliente del fútbol en definitiva lo que hizo por ejemplo el Mundial de Rusia lo vemos ahora con otro compañero es brillante lo del Fan ID por ejemplo es brillante es decir vos tenías la entrada pero además de la entrada tenés que tener la identificación tenés una base de datos impresionante en la cual digo es decir nos quedamos pensando si no se puede aplicar es decir acá para el Uruguay un sistema que los hinchas tengan una especie de Fan ID exacto que todo el mundo el cliente del fútbol que está registrado entonces digo vos querés vivir o sea no vas todos los días al fútbol perfecto vas tres veces por año bueno igual te registras una vez sola es decir y aparte de la entrada tenés que tener tu carnecito colgado del cuello exacto tu carnecito colgado o si no capaz que tu carnecito colgado capaz que ya tenés la cero de la identidad en la mano y la mostrás y ya tenés en la base de datos tenés que que la persona es cliente del fútbol está registrada te da o sea además de darte una base de datos muy importante te da también digo certeza quién está en el escenario a ver hay muchas cosas para hacer yo creo que lo importante también es ir avanzando en ese tema siempre pensando en dar la comodidad comodidad que también hay que darla dentro de los escenarios nosotros necesitamos una reconversión en ese sentido si vos querés elegir con una familia o sea lo que te decía anteriormente hay que buscar el equilibrio entre la pasión del hincha también y aquel que le gusta el fútbol en el espectáculo en el espectáculo y que de repente vos ves un día yo qué sé un día soleado y en vez de tenerte un jumping si vos tenés un partido de fútbol la gente elige el partido de fútbol para cautivar a esa gente evidentemente tenés que tener determinadas condiciones es decir hay lugares evidentemente que por ejemplo si vos vas con tu hija al estadio los sanitarios por ejemplo no están en las mejores condiciones bueno entonces digo todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a pensar y tenemos que pensar a creer que se puede mejorar y por supuesto paulatino en el tiempo dame una frase porque te lo pregunté en la pausa el fair play económico ¿es posible en nuestro país? no, es posible no, es una de las no solamente es posible sino que es uno de los puntos que también tenemos en el programa o sea cuando yo cuando nosotros hablamos cuando yo hablo de lógicamente del mejoramiento el incremento y la renegociación de los derechos audiovisuales de televisión marketing y marchandising evidentemente también está la otra pata y va de la mano junto con ese punto va precisamente el ordenamiento financiero de todas las instituciones ¿qué significa? bueno, significa establecer un reglamento claro ¿cómo se para cambiar esas cabezas? bueno, pero si no se cambia vamos a estar en lo que estamos ahora o sea, conmigo porque si me entra 3 yo gasto 10 igual sea conmigo o sea con otro presidente si no se cambia eso dentro de 2, 3 años o 4 años no sé vamos a estar en la misma situación porque la gente que nos escucha dice ¿cómo es posible si debes tanto dinero se traigan en cualquier periodo de pase 10 jugadores 8 jugadores 7 jugadores o cómo es posible que si debes 4 o 5 meses traiga 5, 4 se te van 2, 3 ¿cómo es posible? exactamente esa libertad es posible porque no hay ninguna norma ninguna reglamentación objetiva en la ciudad Uruguaya de fútbol que a vos precisamente te haga presentar es posible es decir lo que hay que hacer es precisamente ir a un aumento de ingresos pero también hacia un ordenamiento financiero no puede ser vos por ejemplo que si vos tenés en definitiva lo que pasó con el tanque es decir vos tenés por ahí un ingreso de 100 y de repente apareces con un solo contrato que te pasa de todo el presupuesto de repente o con un solo contrato que va a hacer el 50% de los ingresos tuyos si el presidente de un club en este caso el que sea puse el ejemplo del tanque pero no tampoco matemos al tanque porque en definitiva los equipos grandes también están debiendo millones y millones por más que tengan ingresos importantes la verdad hay un desplazaje importantísimo estamos de acuerdo acá se pagan salarios en algunos casos se han pagado de 40, 50, 60 mil dólares que están fuera de la realidad de lo que es el mercado uruguayo y sin embargo se han contratado y han venido futbolistas a cobrar ese salario no es culpa de los jugadores los jugadores hacen su negocio es culpa de aquellos o no culpa responsabilidad de aquellos que pagan más de lo que deben pagar pero en el caso del tanque ahora yo digo que los dirigentes en todo caso que toman esa decisión sean responsables con su propio patrimonio si yo veo Roberto Lir le digo Fabián te doy un premio de 50 mil dólares y me salvás del descenso y se lo firmo en algún momento se lo tengo que pagar entonces te puede entrar un montón ahora si vos seguís gastando más y vas a estar siempre la misma y lo del tanque es crónica una muerte anunciada el tanque está como está porque todos sabemos que en algún momento algo iba a pasar hoy es el caso hoy es el caso de tanque han dejado de competir y de jugar equipos históricos hoy Bellavista recién ahora pudo participar en la C porque fue también fue por una situación de tan reales el propio Huracán buceo en su momento hay equipos históricos que han dejado de participar precisamente por este tema entonces llegó el momento que esos equipos que dejaron después no tenían la posibilidad de levantar la mano y votar políticamente y el tanque la tiene hoy no pero han pasado hay antecedentes de estas mismas situaciones para no personalizar en un equipo en un equipo lo que pasa es que el tanque hace mucho ruido Wilmar esa es la verdad del tema o sea que un equipo que no esté participando que dice participo que a 24 horas de empezar el campeonato no puede pagar y no se presenta y ya se hizo justamente el sorteo del Fistur y te genera todo un desacomodo de lo que es el Fistur y tenés que estar pensando en la tabla como son las tablas con los puntos del tanque se suman en el intermedio no se suman te genera todo un desbarajuste hay que reformar el estatuto la reforma que nosotros impulsamos y también los reglamentos te reitero no era solamente la reforma estatutaria sino que la reforma estatutaria conlleva y está establecido incluso el estatuto que dentro de los 6 meses de aprobado hay que precisamente establecer y aprobar todos los reglamentos claro ese es el otro gran caso lo que decís es el estatuto de la mano del nuevo estatuto van cambios reglamentarios porque si no muchas cosas te pueden pasar que la norma estatutaria sea opuesta al reglamento que vos tenés en ese momento entonces tenés que acompasarlo ¿Vos crees que hay equipos que les sirve seguir así? No yo creo que los clubes también a ver es difícil por la estructura política que tiene la asignación porque en definitiva los propios clubes ya no son los que lo que están votando en definitiva es decir su propia autorregulación entonces claro si no se convence si no se toma un poco de conciencia si no se habla en consenso y se busca salidas por supuesto que cada uno va a tirar en definitiva para la situación que le conviene en el momento pero que hay que crear los espacios y las discusiones precisamente para plantear estos temas y para ver realmente que bueno que este punto sirve de unos puntos fundamentales que ojo no es ningún invento o sea yo el otro día decía no me acuerdo en qué nota decía ahora todo el mundo mira la liga española porque estuvimos en contacto con la gente de la liga española con el presidente Tebas no pudimos hacer una reunión que en Moscú no coincidimos pero estamos en contacto para firmar un convenio de cooperación y aprender un poco de cómo hizo España porque España hace 20 años la liga española está fundida o sea ahora vemos a Messi a Cristiano Ronaldo a Suárez millones de dólares la liga española hace 20 años estaba fundida entonces ¿qué hicieron? bueno comenzaron de nuevo comenzaron a ver donde estaban los problemas comenzaron a ordenarse tuvieron la voluntad política por supuesto de ir en esa dirección y hoy es lo que es entonces yo creo que con una liga por supuesto un mercado pequeño pero con un mercado pequeño que tiene un valor realmente inconmensurable como es la pasión que tiene por el fútbol y lo que significa el fútbol por los uruguayos sin duda se pueden hacer muchas más cosas se puede cambiar yo estoy seguro que se puede cambiar bien 33 minutos pasan de la hora 9 hacemos una nueva pausa a la vuelta te propongo una especie de ping pong y encaramos la recta final de esta tributa con Wilmar Valdés en la mañana de Tirando Paredes aquí por Radio 1010 Gerardo Méndez despachante de aduanas agente de comercio exterior asesoría integral importación y exportación mudanzas internacionales Gerardo Méndez despachante de aduanas 25 de mayo 400 teléfonos 2-916-8505 2-915-8647 geméndez arroba despachante punto com punto ui 2-916-8505 su chevrolet se ve original y anda bien Mirvic repuestos Mirvic repuestos más de 45 años tan original como vos su chevrolet se ve original y anda bien cerrar guillín Mirvic repuestos 2-901-1675 Se termina para Uruguay el sueño mundialista una lástima gracias muchachos por dejar todo en la cancha no se nos dio cansado del mundial descubrí todo lo que puede hacer tu radio multimedia ML Center hinchas oficiales de tu auto productos porcinos Cali Cali es confianza más de 40 años de trayectoria en el mercado Cali es garantía materias primas de primer nivel que se traducen en nobles productos de la más alta calidad Cali es profesionalización capacitación permanente y mejoras continuas productos porcinos Cali los probás y no los dejas estamos en Pedernal 1904 nuestra web cali.com.oy 2209-6858 2209-1242 Producido por el grupo Otra flor que no está Otro delincuente Que miente, roba Gobierno y se va Otra formerta en mi cabeza Hace que no pueda Parar de pensar Otra vez otro boca river Que termina las piñas Arañando al final Otro entretenimiento Para mi alma sin ganas Tendré que encontrar Otra gran duda Se desnuda la noche Que me encuentro al final Otra vez sin paz Y en el medio No te encuentro Me hundo en la ciudad Por la nueve de julio Hoy por el miedo De no verte nunca más Pasará un constante A mí Pasa la vida Se abre esta herida Como avenida Por subir Otro vaso de cerveza Bien fría Que se llena Se prueba Se vacía Y se va Atrás amenazas Más fuertes Que un vicio Nos someterán Otro país Irán dejando Estos sucios A la posteridad Y otros Lo sufrirán Y en el medio No te encuentro Me hundo en la ciudad Bien Proyecta final De Tirando Pared Nos quedamos Estén enganchados Sobre temas deportivos De lo que pasa en la cancha A ver Wilmar Hay un tema puntual Que algunos dicen Que es una especie De talón de Aquiles Seguramente vos tenés Tus explicaciones De hecho Yo he escuchado Algunas entrevistas Donde las has dado Hay una cosa Que le rechina A los dirigentes No sé si es porque Realmente Ven en la parte económica El gran problema Que hoy están viviendo Parte de lo que estamos hablando O por un tema de envidia De que en determinado momento Cuatro años atrás Estabas en un lugar Y hoy estás en otro No sé Yo creo que en el fútbol Esto es una opinión Muy personal Hay mucha envidia A nivel dirigencial No tengo la mínima duda Y te lo dice alguien Que con siete, ocho, nueve años Acompañaba a mi viejo Siendo presidente De Liverpool La asociación ¿Qué pasa con el tema Del salario de la Comebol Y con el tema Del salario de la FIFA? Esto que muchos dirigentes O algunos dirigentes Han puesto como Como El eje principal De ¿Por qué no te acompañan En una futura votación? Y bueno O sea Si ponen el eje principal Digo eso Evidentemente están equivocados Y está bien que no me voten Porque si Con lo que uno percibe De remuneración Por estos organismos Es decir Salva el fútbol uruguayo Salva los clubes Digo Este lo haría sin duda Estos ¿A vos hay algunos clubes Te lo plantearon eso En su momento Nacional, defensor? Por supuesto Fueron a una reunión Y yo le expliqué Es decir Precisamente La naturaleza De las remuneraciones El único cargo Primero que Estoy haciendo Hace dos años Ya como Hay como una especie De acoso público Respecto a este tema Mintiendo en cifras Porque a esta altura Algunos dicen 60 Todos dicen 80 Otros dicen 100 Es decir Esta es la cuarta parte De En definitiva La que uno percibe De las cosas que se dicen Pero además Es decir Es un sistema En el cual Las remuneraciones Tienen una justificación Por la prestación De servicios Que hacen A los organismos Internacionales Factura por medio Pagando los impuestos Correspondientes Tanto en el país De donde te envían El dinero Como también En nuestro país Y en definitiva Es decir yo Este no es un tema Nuevo Yo en el 2014 Cuando asumí Me encontré con eso Yo no sabía Cuando en el 2014 Cuando yo asumí Hay notas No solamente En radio Sino también En periódicos Notas escritas En las cuales yo Perfectamente dije Cual era el salario De la remuneración No sé si el mundo Y dije lo que hacía Con ese dinero No sé si el mundo Vos estás hablando De lo de la Comebol Por integrar el comité ejecutivo De la Comebol Claro Porque en ese momento Es decir Integrar el comité ejecutivo De la Comebol Entonces A ver Explicación Simplemente es una remuneración Que está controlada Está auditada Es decir Es facturada Y viene en definitiva Por cuenta bancaria A una cuenta personal Porque la remuneración Es una La naturaleza es personal Por ocupar ese cargo Algunos dirigentes Dicen que estaría bueno Que el presidente De la UF Ganara un salario determinado Importante Trascendente Y que la diferencia De lo que se Que se percibiera A través de la Comebol Y de lo que se percibe En FIFA En FIFA Se volcara A las arcas De la progresión Lo que se percibe En FIFA Es distinto Porque no es un cargo Netamente Estrictamente relacionado A la presidencia De la UF Es un cargo Que es elegido En un congreso De Comebol Donde todos los países Nombran sus representantes En la FIFA Representantes de Comebol En FIFA Pero normalmente Los representantes de FIFA Son los presidentes De No siempre Del comité ejecutivo De la Comebol No siempre Pero hoy los de Comebol Que están en FIFA Son los dos presidentes No señor A ver Contame Brasil no Por ejemplo Es decir El representante El representante brasileño No Yo por ejemplo Si El congreso Con Mebol Me vota Si dejo de ser presidente De la Uruguay De fútbol Me podría Perfectamente Si me proponen Y me votan Podría ser reelecto Perfectamente Para el cargo Que tengo en la FIFA Que se vence en 2020 Esa es la realidad Ahora Lo que quiero decir con esto Digo que yo nunca Oculté nada Además Estos dineros También los cobraban Los anteriores presidentes Es decir Creo que en la época De Corvo El salario Era menor Pero siempre hubo un salario Y después se fue aumentando Hasta lo que hoy se llega Que son 20 mil dólares mensuales Que de la Conmebol De ese salario Es decir Desde aquel 2014 que asumí Yo Siempre manifesté Y así lo hago Después de liquidados Los impuestos También distribuyo Una parte de ese dinero Con tus compañeros Para mis compañeros Digo porque entiendo Que Un consejo ejecutivo De la AUF Hoy En una AUF Como la que es hoy Que no es una AUF Como la que era Hace 10, 15, 20 años Con obligaciones Con tiempo Porque evidentemente Hay que dedicarle Todos los días Es injusto Que yo esté cobrando Un salario Por mi cargo internacional Y que mis compañeros Que están al costado Todos los días No tengan por lo menos Un viático Y como en definitiva Como en definitiva En la AUF No hay una reglamentación Respecto a eso Es decir Que ojalá la hubiera Respecto a que Los El presidente Los integrantes del consejo Pudieran tener Una determinada remuneración En el nuevo estatuto ¿Eso no está? ¿No costa? No, no costa Tampoco Habría que hacerlo por reglamento O sea porque Tanto la Conmebol Como la FIFA Tiene una reglamentación Respecto que regula Todos los servicios La prestación de servicios Y a su vez La contraprestación De esos servicios A donde vos tenés que ir A donde vos tenés que concurrir Que obligación tienes Te reglamentan hasta A ver Los viajes por ejemplo Si son De menos de 5 horas Te mandan en económica Si tenés más de 5 horas O sea todo eso está reglamentado ¿Qué categoría de hoteles vas? En función del evento En función del cargo Bueno Los viáticos O sea está absolutamente Todo reglamentado En la UF no hay nada reglamentado Hay una costumbre Que cuando los delegados Por ejemplo Viajan Es decir Se les da un viático Por día De tanto Pero no hay un reglamento Es una costumbre Que hay Es decir Todos los ejecutivos Replicamos lo que se viene Haciendo Creo que también Es uno de los temas Que habría que poner Encima de la mesa Y habría que En definitiva Discutirlo con todos Y también con bases objetivas Habría que contratar ¿Qué hizo por ejemplo la FIFA? Que bajó la remuneración De los miembros Incluso del presidente A la época de Blanca ¿Qué hizo la FIFA? Bueno Contrató una empresa especializada Es decir En Precisamente Determinar A ver En función De las responsabilidades De los cargos Y en función De lo que es La FIFA como empresa Cuánto corresponde Es decir La remuneración A cada cargo En particular ¿Vos estarías dispuesto A eso hacerlo acá Por supuesto Nunca me lo plantearon O sea Nunca lo planteé Porque en definitiva Hoy por hoy Estas remuneraciones No salen de la ciudad Uruguaya de fútbol Entonces a la ciudad Uruguaya de fútbol No le cuesta No está dentro De los presupuestos De la ciudad Uruguaya de fútbol Está dentro De los presupuestos De la Conmebol Yo te pregunto Esto te repregunto Y después Me gustaría Que digas Un mensaje final Para aquellos No que te van a seguir Y te van a votar Para aquellos de repente Que hoy no te votan ¿Por qué tendrían Que votarte En la elección? Bueno Pero viste Viste que yo no En todas las entrevistas Y en esta también Hago lo mismo Yo estoy exponiendo Mis ideas Y mi pensamiento Viste que no estoy convenciendo Tratando de convencer los votos Yo qué sé Bueno Si no querés hacer El mensaje final No lo hagas Es una elección tuya No te digo por el mensaje final Te digo por Digamos por la Por lo que vos decís O sea Para el que te vote Pero sabés lo que pasa Wilmar Que si no No llegás Ni vos Ni Arturo Ni Eduardo A los 12 votos Guste o no guste Esa es una realidad objetiva Yo te digo Algunos lo que sostienen Es que si bien Este tema de FIFA Es un tema Que no tiene que ver Directamente con la AUF Porque surge de la Comebol Si vos no fueras Presidente de la AUF Y tuvieras tu cargo De comité En el comité ejecutivo De la Comebol No tendrías La visión política A nivel deportivo Para terminar llegando En FIFA Eso es lo que dicen Algunos clubes Pero escuchame una cosa Por decir se puede decir Y es respetable Lo que digan O sea Lo que te quiero decir Yo lo que digo A mi me parece increíble Que realmente Se ponga el foco De la discusión Es decir De la mejoría No lo ponemos nosotros No 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 Pero no te digo por vos O sea Estoy contestando Me parece increíble Es decir Que se ponga el foco De la discusión En un tema Que realmente Es decir No resuelve Ni el 0,0000001% De los problemas Que tiene el fútbol uruguayo Entonces Hay que distraer energía En eso Y no ir a pelearse Y no ir a pelearse Por ejemplo Con Casal Con Tenfield Para mejorar Los recursos Para crear Un nuevo modelo No es mejor Gastar energía En vez de En ese tema Es decir Gastar energía En por ejemplo Discutir el informe Que nosotros hicimos Del fútbol uruguayo Que dio que valía tanto Y en definitiva Nadie Nadie Absolutamente Nadie llamó Nadie En aquella asamblea Nadie preguntó Nadie preguntó Nadie llamó El otro día Nadie dijo Esto está mal Está bien Vamos a discutir No es mejor poner No será que habrá que poner Las energías En esos temas Y yo no me niego A hablar Porque te estoy contestando También el otro tema Que me estás preguntando Y esas inquietudes Pero digo Pregunto Reflexiono Bien Minutos finales ¿Quieres mandar algún mensaje A la gente A los que te votan A los que no te votan O no querés mandar ningún mensaje No 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 me entendiste mal Lo que te decía No Te entendí bien Yo lo que te digo Es que si acá No hay un acuerdo político Donde Los que votan a uno En algún momento Voten a otro No vamos a elegir presidente nunca No sin duda A ver El mensaje Es muy claro Yo no Tengo una visión distinta A los que dicen Que la uruguaya de fútbol Está mal e inviable Y es al revés La uruguaya de fútbol Goza de buena salud Y hoy está así En condiciones Y estamos En condiciones Y con la energía Y la fuerza suficiente Y con la claridad suficiente Para encarar los temas Que realmente Que hay que encarar Yo creo que han quedado claro hoy Cuáles son los temas Evidentemente Es la liga local Es el fútbol local La potenciación Pero la verdadera discusión De los temas No de los temas menores Que también hay que discutirlos Pero Hay que poner una prioridad De temas El tema principal Está precisamente En cambiar El modelo del fútbol Uruguayo En cuanto a los ingresos económicos La distribución De los ingresos económicos Y a su vez también En realizar algunas acciones Como por ejemplo Lo que hablábamos con Chiquito De la reglamentación El ordenamiento financiero Que hay que establecer Para las instituciones deportivas No en contra De las instituciones Todo lo contrario A favor de las instituciones Para su ordenamiento Para que en definitiva Tenga una mejor administración Y después Si hay Allegados a las instituciones Que bueno Que puedan Aportar y apoyar Y decir Bueno yo me hago cargo de esto Porque quiero salir Campeón de la Copa Libertadora Y quiero saber En el descenso También Habrá una reglamentación Que diga Bueno el particular Se hará cargo Otra empresa Se hará cargo Digo Pero Lo que tiene que ver Con la parte presupuestal De la ciudad Y de la registración De los contratos De haber un marco Regulatorio Claro Técnico Objetivo Que realmente Nos permita tener Un sistema más sano Del que tenemos Y Es decir No estar el día a día En definitiva Tapando el agujerito este Para poder Hay un concepto Que nos han manejado Algunos otros candidatos También Y yo comparto Que es la profesionalización A tal punto Y más que nosotros La profesionalización Nosotros somos Lo que instauramos Perdón O sea digo Nosotros fuimos Lo que instauramos Más que nadie La profesionalización A su uruguaya fútbol Bueno Por eso te digo Que hay equipo De la segunda profesional Que cuando tienen Que hacer su balance Como no tienen La estructura para hacerlo Van a la asociación Y le piden A los buenos funcionarios Que están En el área contable Que por favor Les hagan los balances Eso no puede pasar más Cuando hablo Pero por eso digo Ese es el cambio De modelo El cambio de modelo Y el cambio de sistema O sea Eso es Aumentar los recursos De la forma Que ya He expresado anteriormente Pero a su vez También el ordenamiento Un aumento de recursos Con el ordenamiento Vas a tener más recursos Bueno Vas a tener que cumplir Con determinadas cosas ¿Por qué? Porque tenés un aumento De recursos Es decir Entonces va a haber Una etapa Evidentemente Donde los clubes Le va a costar Donde va a haber Que ayudar De la propia asociación Pero yo creo Que en un corto Período de tiempo Todos nos podemos Ayornar Nos podemos Ajustar A esa argumentación Digo que habrá Que votarla Por supuesto Y en definitiva Te va a dar Mayores garantías Y mayor tranquilidad De subsistencia Y de proyectar el futuro Ahora sí la última Porque siempre te queda Una pendiente Y hay un enano adentro Que pregunta Y te agradecemos Por este rato ¿Te reuniste con Peñarol? Todavía no Voy el viernes ¿Le vas a ofrecer La secretaría? Esos son Es parte De los acuerdos Y de las elecciones privadas Hay algunos Que dicen Que este Que este ha sido Un ejecutivo Que ha tenido Muchas fortalezas Algunos debilidades Y algunos dicen Que Nacional Está más representado Que Peñarol En la UF No, yo no creo Que esté más representado Si Nacional En la UF Hay una cosa clara ¿O que hay más Influencia nacional Que de Peñarol? No, influencia Ninguna Política Influencia ninguna Y yo sé que la gente De Peñarol lo sabe Es decir, por algo Con todos los que hemos Trabajado en el ejecutivo Que han representado O que han sido Colocados por Peñarol Hoy Me tienen el respeto Y la estima que me tienen Yo trabajé con El doctor Barrera Que hoy es presidente De Peñarol Trabajé con el querido Rafael Fernández Barrera en el comienzo Integraba el ejecutivo Claro, por eso te digo Trabajé con Barrera Trabajé con Rafael Fernández Y hoy estamos trabajando Con el ganador Edgar Welker Andá preguntarle A ver a los tres ¿Qué piensan de mí? En la cancha Donde mide el hincha El último campeón De Peñarol El hincha que escucha eso Ah, que gobierna el nacional No, no El último campeón En la cancha Eso lo dice Y puede decir alguno Para sacar algún redito político Pero los hechos Están en la vida Un buen amigo de esta casa Para Goldi Pasó el examen Que tenía que pasar En Comegol Y va a integrar una De ética Y va a integrar Una de las comisiones El tema es que hay Estilos y estilos Hay gente De tanto de uno U otro equipo Que tiene determinado estilo Que aparece como más visible Pero eso no implica ¿Tenés buena referencia De Gastón Tialdi? Sí, de Gastón Sí, claro ¿El futuro secretario De esos presidentes? El último De los presidentes El martes El que tenga menos votos ¿Se debería bajar Para la segunda vuelta? No, no lo sé Eso es una decisión De cada ¿Vos lo harías? No, si soy el que tengo menos votos Sí, sin duda El que tengo menos Es ilógicamente Porque me parece Que en ese caso Es claro Que no habría Un apoyo Lo que pasa Digo que los números A mí no me dan No me dan esos números Yo hago la cuenta hoy Y vamos nosotros De minuto a minuto Jugando un poco No sos el que tenés menos votos Pero tampoco tenés La mayoría simple Al momento Que no la tiene ninguno No la tiene Eduardo No la tiene Arturo No, está claro Está claro Está claro Yo lo que digo A 12 no van a llegar Habría que ver Habría que ver De los 17 Quien llega A por lo menos Nueve votos Que la mitad más uno Le diste a Gonzalo En el cierre de la nota Todas las cosas interesantes Que dijiste Le diste el título Para cuando lo subo a la página ¿Cuál? Ya me está diciendo Que sí, Gonzalo Justamente Si soy el último No hay segunda vuelta Si soy el tercero Sí, por supuesto Claro Porque creo que ahí sí Realmente Me doy cuenta Digo que Tengo cuatro años Sin medio de gestión Pero bueno Pero lo que pasa Que a mí reitero Es decir Esa hipótesis No la considero Porque los números No me dan Yo lo que estoy mirando Ahora que Los números por ahora Tampoco dan eso Quédate tranquilo Vamos a ver qué pasa No, pero por eso te digo No, pero por eso te digo No lo considero Esa hipótesis Porque los números No me dan No, no, no Y coinciden con los números Que yo tengo Por eso Ahora, de todas formas Digo, esto es una elección Los clubes hasta último momento Conversan con sus directivas Todos los candidatos Estamos conversando con los clubes Y en definitiva Lo más importante Que es una institución Que decide sus cosas Con, digamos Con sus complicaciones Con sus diferencias Déjame preguntarte Ahora si la última Es que es una expresión Esto es un poco Para sacarle Presión al tema José Luis En punto penal Palma Presidente de Liverpool Y sus expresiones duras Sobre por qué habría que votar Arturo Que es el equilibrio Y por qué no habría que votarte A vos y eventualmente A Bolafia Nosotros ya charlamos Con el hijo Dirigente nacional Antonio Palma Que sin decirlo directamente Lo fuimos llevando Y nos terminó Reconociendo Que él va a votar Dentro De la comisión directiva nacional Lo que él entiende Es mejor para nacional Y que su voto Va a ser hacia vos Lo sé, yo lo sé Está bien Pero te genera Algún tipo de reflexión Porque, a ver Es un hecho Yo creo que parte del fútbol También Que el papá diga una cosa Y que el hijo Diga una cosa No digo contrario Pero diferente Lo que pasa es que Las personas son distintas Y Antonio Palma Habla bien de los dos Ojo, cada uno Claro, son distintas Y Antonio Palma Es un dirigente joven Con mucha visión Yo lo he escuchado En algunas declaraciones Y realmente Es una persona Que se expresa muy bien Y además Creo que ve muy bien El fútbol Y la concepción del fútbol Y bueno Y sabe lo que tiene Que no es una comparación Con nadie Y con él No se casa con nadie Y si tiene que votar algo Que no está de acuerdo Con su grupo Va y lo vota Porque entiende Que primero está Su convicción personal En función de lo que Le prometió a los socios Es un hecho objetivo Wilmar, gracias por estar Barro, gracias a ustedes Por el espacio Y bueno Nos vamos a volver a encontrar Porque acá uno piensa Que va a haber segunda vuelta Totalmente Dale Gracias 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 Cuidamos a la siguiente